Continuamos amigos en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele y tenemos más temas para compartir con ustedes en nuestro programa de hoy. Se los decíamos al inicio de nuestro programa, de hecho compartíamos con ustedes la imagen y el diálogo que mantuvo ayer el Presidente de la República, un intercambio con el Secretario General de la Federación de Funcionarios de ANCAP durante una recorrida que realizó el primer mandatario en Minas para la inauguración de una nueva sede de la UTEC. El gremio de funcionarios de ANCAP realizó una manifestación con cantos, con pancartas durante este acto oficial del que participaba el Presidente de la República y Gerardo Rodríguez le manifestó su rechazo directamente en una conversación que mantuvo con la calle por la no convocatoria del sindicato para una reunión como se había comprometido, dijeron, y apuntó contra la intención del Gobierno de lo que denuncia como una privatización del negocio del Portland de ANCAP. El Presidente respondió que la situación del Portland obedece a un problema que lleva más de 15 y 20 años y que no se trata, insistió en esto el Presidente, que no se trata de una privatización sino de una asociación como lo dijo en la Asamblea General el pasado 2 de marzo. Vamos a hablar de estos temas, a ver la postura de los funcionarios de ANCAP, cuál es el reclamo concreto hacia el Gobierno y sobre obviamente la charla que mantuvo ayer con el Presidente de la República. Nos acompaña esta mañana Gerardo Rodríguez, Secretario General de la Federación de Funcionarios de ANCAP. Bienvenido Rodríguez. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, y para ir a lo último, ¿cómo surgió esta charla que mantuvo ayer con el Presidente de la República, que se hizo tan pública? Porque allí obviamente estaban todos los medios presentes, porque el Presidente estaba participando de un acto, y estaba justo saliendo en ese momento, y obviamente los medios querían tener la imagen y la palabra del Presidente, y usted allí se le acerca para conversar con él, y se da este intercambio que todos hemos visto y acá hemos compartido. ¿Cómo surge esta posibilidad y cómo se dio? ¿Fue casual o fue planificado? Bueno, nosotros estamos manifestando desde hace tiempo, por lo que entendemos, una privatización de la industria cementera estatal. Le habíamos entregado hace poco más de un año una propuesta de los trabajadores y las trabajadoras, y él se comprometió a analizarla, nos dijo que en aquel momento no había ninguna decisión tomada, y que cuando la hubiese, que nos iba a convocar para decirnos. Él no tiene ninguna obligación de hablar con nosotros. Bueno, de hecho el hijo, yo hablo con todos, pero no sé, tengo que hacerle caso al sindicato. Exacto, pero al adquirir un compromiso que lo asume él sin que nadie se lo pidiera, de palabra, decir, bueno, antes que, cuando se tome una... Hoy no tenemos decisión, cuando se tome una, te vamos a convocar, te lo vamos a decir y después vamos a decirlo en la Asamblea General o donde fuera, en aquel momento no hablamos de eso, pero era lo que esperábamos nosotros. De todas maneras, yo creo que esto, tenemos que hacer la denuncia, él afirmó que el horno estaba podrido, y el horno, hay una auditoría que hizo ANCAM, nosotros el miércoles tenemos Consejo Federal, seguramente le pidamos las pruebas de lo que afirmó, porque es grave, tomar decisiones sobre las premisas incorrectas, ese horno no está podrido. Hablando del horno de Paisandú, el número 3. Para nosotros es fundamental que se instale... Recordemos un poco la historia del horno, ¿cuándo se compró el horno? ¿A qué costo? Se compró en el año 2012, por ahí, alrededor de 50 millones de dólares. Nunca se instaló. Quería decirles algo, hoy el pueblo uruguayo está sufriendo las consecuencias de los aumentos de combustible que deriva, desemboca en el aumento de los productos de primera necesidad. Se ha disparado el precio de la harina, del azúcar, del arroz, de la carne, y eso es por la política incluida, digamos, en la ley de urgente consideración de ajuste de los combustibles. Por lo tanto, me parece fundamental... Hay algunas cosas de las que mencionó que no tienen nada que ver con el ajuste de combustible. Si me dejás redondir... Sí, sí, claro, claro, lo dejo. Me parece fundamental... No, me parece que combustible sube en el mundo, y en el mundo no hay look, digamos. Me parece fundamental referirse a eso que está padeciendo nuestra gente, que no llega a fin de mes y que es directamente por la política asumida por este gobierno. A mí me gustaría... El horno me gustaría hablarlo el 28 de marzo, pero ahora el tema que sufre nuestra gente es el aumento de precios y cómo impacta eso en la economía familiar. Bueno, pero el horno que está bien, usted dice que lo quiere hablar el 28 de marzo, pero ayer el tema se lo tiró el presidente porque también lo acusó a usted y le achacó que en otras oportunidades, como la del horno, la Federación de ANCAP no salió a reclamar tanto como le está reclamando ahora al gobierno en plena campaña por el referéndum también. Pero eso no es verdad. No sigue sin ser utilizado. A nosotros los gobiernos anteriores nos aplicaron la esencialidad, nos aplicaron el 401. Tuvimos una cantidad de marcha. La gente de Paysandú y de La Valleja sabe bien todo lo que hemos organizado para defender la industria cementera. Me parece que todo lo... Esto no podemos hacer que poner... Distraer la atención y hablar de cosas que la gente hoy le preocupa, sí, pero lo que le preocupa es llegar a fin de mes. Y ahí lo fundamental es el método de definición de las tarifas de los combustibles que seguramente el primero de abril lleve, si no el 27 de marzo no gana el sí, indudablemente lleve a otro aumento de combustible con consecuencia que nuestra gente la está padeciendo. Por eso decía... Usted se está salteando... Perdón que lo interrumpa, pero se está salteando el aumento de la materia prima del petróleo en todo el mundo a niveles altísimos. Me parece interesantísima la pregunta. Hoy se disparó el precio del petróleo, digamos, se viene disparando desde hace unos meses. Primero cayó, tuvo una caída abrupta en 2020 y luego empezó a subir desde 20 dólares hasta casi 140 que estuvo la semana pasada. Por la guerra, ¿no? Por la guerra en Ucrania. No, la guerra... Pero ahora en el último momento. Rusia invadió Ucrania el 25 de febrero y hoy los precios que tenemos son la referencia del 25 de enero al 25 de febrero. Lo que pasa es que había una tensión en la región esa que venía haciendo crecer el precio del petróleo. Pero déjame responderte. Estos precios que tenemos no son por la guerra, son anteriores porque... Los que tenemos acá en Uruguay. Los que tenemos hoy no son por la guerra. Los que vamos a tener primero de abril, si no se deroga la LUC, sí van a ser por la guerra. Ahora, siempre hubieron guerra. En la década de los 80, Irán-Iraq. En el 91, la guerra del Golfo Pérsico. En el 2003, la de Irak. En el 2001, el ataque a las Torres Gemelas. En el 2006, el ataque a las instalaciones petroleras de Nigeria. En el 2011, Siria y Libia. En el 2014, Ucrania. Hemos tenido huracanes, expansiones económicas brutales como la de China. Crisis económica como la de 2007-2008. ¿Qué quiero decir? Una particularidad del mercado del petróleo es la inestabilidad. Si ustedes se fijan en el histórico, permanentemente sube y baja. Quiere decir que cualquiera que conozca ese mercado tiene que tomar las previsiones del caso. ¿Qué había antes? Porque no es la primera vez que sucede esto. En 2007 se disparó de 54 dólares a 132. Y en 2009 se disparó de 43 a 122. ¿Qué pasaba? Había una paramétrica que hacía que cuando el crudo estaba bajo, ANCAP acumulaba ganancias que luego utilizaba para absorber los aumentos bruscos. Y esto aplanaba el precio de los combustibles. Sí, tuvimos durante años pagando un sobreprecio de los combustibles que había bajado. Déjame terminar este concepto y después te respondo eso. Al aplanar el precio del crudo, lo que hace es absorber ANCAP, esas oscilaciones del mercado, y no trasladarlo a precio. Hoy se está hablando de que por el aumento de los combustibles aumentaron los productos de primera necesidad, los alimentos, y se van a tomar, están pensando, algunas medidas para control de precios. La primera medida que tienen que tomar es no ajustar tarifas, porque se sabe que una vez que se ajustan las tarifas, lo primero que pasa es que se dispara la inflación. Entonces lo primero que tenés que hacer es generar certeza para todo el sistema productivo. Para el emprendedor, digamos, que tiene un emprendimiento productivo, ya sea de una industria, una distribución, lo que sea, darle certeza. Y saber a cuánto va a estar el combustible el primero de abril, el primero de mayo. Antes pasaba eso. Está claro que ustedes están en contra de la PPI, del precio de paridad de importancia. Absolutamente. Está claro que es así. Que no se está aplicando, ¿no? Pero claro, que ahora no se está aplicando, porque no ha subido el precio como se mencionaba. Sí, se está aplicando. Pero antes, en realidad, también subían los combustibles. También lo que decía Leo, se pagaba un sobreprecio en los combustibles por precisamente los costos de ANCAP. Y también, como usted decía, había guerras en todo el mundo, había crisis económicas, y eso también golpeaba acá en Uruguay. Antes no era que no pasaba, que no golpeaba eso. ¿A qué periodo se refiere? Porque si habla del 2015, 2020, ahí se puede... En lo que usted menciona, la burbuja inmobiliaria de 2008. ¿2007, 2011? ¿2007, 2011? ¿2014? No, no hubo. La elección de Crimea. No sé si puedo mostrar una gráfica. Siempre hubo aumento de precios. Ahí ven, la variable de arriba es la del aumento del crudo. Y abajo, gasoil y nafta. ¿Por qué? ¿Qué año es eso? No veo. De 2007 a 2008. Luego hay una de 2009 a 2011, como le decía, y otra que une desde 2007 a 2011. No sé si se ve bien ahí. La variable que sube y baja es la del crudo. La amarilla es la del dólar. La roja y celeste son la nafta y el gasoil. La oscilación aplana la tarifa del combustible y las oscilaciones hacen así. Lo que pasa es que esa inestabilidad del mercado, si usted la traslada mes a mes y ajusta todos los meses los combustibles, lo que traslada es esa incertidumbre del mercado internacional al mercado interno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando sube el combustible ajustan los precios. ¿Cuándo bajen? Vamos a partir de la base que el gobierno va a cumplir. Ya estuvimos, se abajaron y seguimos pagando el mismo precio. Pero déjame, lo que pasa es que si no me escuchás, cuando baje. Lo estoy escuchando perfectamente, pero durante muchos años... Pero déjame decirte esto. Usted no deja a nosotros participar. No, no, te dejo, te termino este concepto. Cuando baje el crudo, que va a bajar, seguramente el gobierno cumpliendo con su promesa, esperemos que lo traslade al precio de los combustibles. ¿Ustedes piensan que los productos van a bajar en las góndolas del supermercado? Seguramente los vecinos y las vecinas que nos están mirando, ¿piensan que van a bajar? No van a bajar. Entonces lo que esto genera es una presión alcista de todo lo que tiene que ver con el mercado interno. Hay algunas cosas que... Perdón, es chiquito. Digo, para poner todo sobre la mesa, hay muchos precios que no suben producto del aumento de combustible. O sea, la carne no está subiendo por el combustible, el trigo no está subiendo por el combustible. Entonces no podemos poner todo en la misma bolsa, porque si no se empiezan a mezclar todas las cosas. ¿Sabés qué pasa? Es verdad que el aumento responde a múltiples causas, pero siempre, sí o sí, los combustibles tienen una incidencia. No estoy diciendo que no, pero... Y si los combustibles suben... Claro, pero justo lo que más está subiendo no está subiendo por el combustible. Es verdad que en las diferentes actividades impactan de un modo diferente. Pero también es verdad que el combustible siempre tiene una incidencia. Mayor o menor siempre tiene una incidencia. Y si el combustible sube, el impacto es que suba el resto. Además lo que estamos padeciendo ahora en la sociedad uruguaya, no solo queda ahí, sino lo que va a pasar para adelante. Si el 27 de marzo la LUC se mantiene, se va a eliminar el subsidio al supergas. Está en el artículo 237 de la LUC. Encomienda al Poder Ejecutivo a elevar a la Asamblea General un proyecto de reforma estructural del mercado de los combustibles. Ustedes vieron que se formó el factor X, se creó el factor X. El factor X, el 57% del factor X es el subsidio al supergas. 57% del factor X. Subsidio al supergas. Lo que previó la LUC fue que se generara un estudio sobre el mercado de los combustibles y una propuesta de reforma que está culminada, no necesariamente se van a hacer eco de todas esas propuestas, porque si no, lo convertirían en ley, no es esa facultad de la que le dieron. Le dieron una propuesta de la misma manera que hay una propuesta de la reforma de la Asamblea Social. Es ingenuo pensar que los que votaron la LUC no vayan a votar ahora la reforma que ellos pudieron votar. Ah, bueno, pero es una atribución de intención. Porque el Ejecutivo se ha dicho que se piensa hacer de una manera distinta y cambiar la forma en que se da el subsidio, pero no necesariamente sacarlo todo. Acá lo dice, pero le voy a leer. Dice, se sugiere, en la página 10 de la propuesta de revisión de... Sí, 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 capaz que es un sistema más justo en el cual, por ejemplo, se podría eventualmente dar supergas más barato a la gente que lo necesita y no que el que caliente la piscina hoy no tenga subsidio. No, pero no es lo que dice el proyecto de ley. Dice, un valor X que irá decreciendo en el tiempo en caso de ser positivo hasta eliminarse en un plazo aproximado de tres años. El subsidio al supergas, que es el 57% del factor X, que hoy hace que la garrafa cueste poco más de 700 pesos, cuando se elimine la garrafa va a pasar a costar el doble. Además eliminan, y eso ya tenía fecha del 1 de enero de 2022, el subsidio al flete. Pero no lo ha dicho... El gobierno no lo ha planteado de esa forma. Sí, está planteado de esta forma. Está planteado en el documento eliminar el factor X, lo cual no quiere decir que el subsidio al supergas se haga de otra manera o eventualmente no lo tenga necesariamente que asumir ANCAP. Que esa es parte de la discusión, cómo hay subsidios que están cruzados y entreverados dentro de las tarifas de combustibles y al final nunca se sabe bien qué es lo que se está pagando. Lo que dice la LUC es que van a hacer esta propuesta, que ya la hicieron, y en esta propuesta se dice que el subsidio desaparece en tres años. La garrafa, consecuencia, la garrafa pasa de 700 y pocos pesos al doble. Además elimina el subsidio al flete. Porque estoy acá de que empezó no le pude meter una pregunta. Porque lo único que le dije hasta ahora... No, no, no. Cuando me deje hacer una pregunta le hago una, porque hasta ahora lo único que le dije es el precio del petróleo es algo que no se fija en Uruguay, es una materia prima que se fija en el mundo y de la cual usted podrá decir mucho, yo podrá decir mucho, pero ni usted ni yo vamos a influir nada. Eso es un hecho, digamos. Ni la calle va a influir nada tampoco. La pregunta que le quiero hacer es esta, y le cambio un poco el panorama. Ayer usted cuando encara al presidente, lo primero que le dice es, acá en La Valleja el desempleo es muy alto, en Paysandú también tenemos un desempleo mayor al de la media nacional, le dice el presidente, por lo cual el Estado debería mantener funcionando el Portland porque hace falta trabajo. Y eso es lo que usted le dice, ¿no? Reproduzco bien, ¿no? Sí. ¿Por qué le parece a usted que el Estado, porque el Portland hoy da déficit, digamos, y lleva 20 años dando pérdidas, que ese dinero para generar empleo hay que ponerlo en el Portland? Porque de repente hay que ponerlo en otra cosa, de repente hay que ponerlo en plantar ajo, o en plantar tomates, o en que la UTEC tenga más profesores para que mejores chicos tengan más estudios y puedan insertarse en el mercado internacional, no sé, haciendo dibujos animados, o programas de software. A ver, mi pregunta va, ¿por qué crees que es en el Portland que hay que poner ese dinero? Bien, pero antes hiciste un comentario que déjame respondértelo. El mercado, nosotros no podemos actuar sobre el precio del crudo, pero sí podemos tener política pública que minimice el impacto de las externalidades. Y que las vamos a pagar por otro lado, durante un impuesto, y sí, porque por algún lado se paga. Porque si usted lo absorbe eso, no lo traslada, digamos, al mercado, a los alimentos. Y luego, cuando baje, porque esto va a bajar el impacto, digamos, no va a trasladarlo a la gente que es la que está sufriendo. Pero no volvamos a lo mismo. ¿Por qué hay que poner todo ese dinero en el Portland y no ponerlo en otra cosa? Después me deja responder el tema del subsidio al flete, que es importante para la gente del interior. Ok. El tema del Portland es que a ANCAP se le pide que compita con una empresa que se acaba de instalar en 33, que tiene tecnología de punta, con la tecnología de hace 50 años. Nosotros tenemos ese horno que está en buenas condiciones, que tenemos una auditoría que la pidió el mismo directorio de ANCAP, la que dice el presidente que está podrido y él tendrá que hacerse cargo de sus afirmaciones, que de instalar ese horno bajamos el costo de producción de 150 a 100 dólares la tonelada. Y eso permite no sólo ser competitivo en el mercado interno y tener la mayoría del mercado como lo tuvimos históricamente, sino también tener un posicionamiento importante en la región. Más teniendo en cuenta que hay un déficit habitacional muy importante, 70 mil viviendas, y también un rezago en lo que tiene que ver con la infraestructura. Por lo tanto, si tenemos piedra caliza para producir Portland durante 100 años, lo lógico es que el Estado la industrialice en beneficio de su gente. Eso es lo que estamos planteando. Si se hacen las inversiones, en primer lugar se va a generar un shock de inversión que va a actuar dinamizando el mercado interno. Todas las economías o las principales economías del mundo para salir de la crisis del COVID están haciendo una inyección en lo que tiene que ver con la inversión pública. Claro, pero la inversión pública podría ir por otro lado. Me hace la pregunta y le pido por favor que me deje responderla. Claro, pero no me la está respondiendo. Lo que yo digo es por qué la inversión pública tiene que, según usted, ir a instalar ese horno que sale 100 millones de dólares y no volcar esos 100 millones de dólares en otros proyectos. Lo que pasa que, yo entiendo, usted es sindicalista de ANCAP, usted ve el mundo a través... No, yo soy sindicalista de la clase de trabajadores. No, de la Federación de ANCAP, perdón. No, nosotros no nos miramos el ombligo. No, 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 pero usted lo votan los trabajadores de ANCAP, no lo votan los trabajadores de la industria gastronómica o los rurales. Sí, sí, soy integrante del secretario ejecutivo del PCNT porque nos votaron los compañeros en el Congreso de todos los sindicatos. Somos representantes del movimiento sindical. ¿Por qué me quiere devalorizar de esa manera? No, no lo desvalorizo, es un hecho. Pero claro, pero usted me quiere sacar una legitimidad porque es gratuito, me parece, ese desconocimiento. No, usted sabe que el PCNT es la suma de cantidad de sindicatos. Usted es representante del sindicato ANCAP. Digo, no lo desvalorizo, es un hecho. Pero soy integrante del secretario ejecutivo votado por los compañeros del Congreso de todos los sindicatos. Y eso lo tiene... Me parece que no contribuye a nada. Se lo consejo, está bien. No, no lo deslegitimo para nada. Usted representa a los trabajadores. Pero una sociedad no solo se compone de trabajadores, se compone también de empresarios, se compone de estudiantes, se compone de desempleados que no están en el PIT-CNT. Por supuesto. Entonces capaz... Por eso la iniciativa del referéndum... Déjame terminar. Por eso la iniciativa del referéndum... Pero no me deja terminar nunca la pregunta. ...rasciende la del movimiento sindical. De repente para un desempleado, dice, bueno, no. El dinero del Estado rinde más invirtiéndolo en otra cosa y no en el Portland. Porque ustedes están con el foco diciendo que es en el Portland. Y no en el Uruguay de repente. ¿Cree que es en otro lado? Vaya Paisandú y pregunte el impacto que puede tener la instalación de ese horno para reactivar la economía. El 46%, según un estudio de la UDELAR que nosotros le encomendamos, le pedimos, el 46% no tiene las necesidades básicas cubiertas. Y eso sin tener en cuenta la vivienda. Hay un 13% de desocupación. ¿Por qué no se usa hace 10 años? Porque por un error de la... Y ha dado tanta pérdida. Exactamente. Acá me tiraba un centro lindo. Nosotros le manifestamos y defendimos la industria cementera siempre. Contra cualquier gobierno. Pero no dio ganancia nunca. ¿Eh? Claro, no dio ganancia nunca. Hay gente que votó en la elección pasada que cuando nació ya daba pérdida de cementos de planta. No, no, no fue así. Empezó a dar pérdida. ¿Sabés cuándo empezó? ¿Sabés cuándo empezó a perder? Desde 2000 para acá, justamente. ¿Sabés qué pasó en el año 2000? En 22 años no pasó nadie. ¿Sabés qué pasó en el año 2000? Había un decreto de toda la historia, de siempre, de que toda la obra pública se hacía con Portland ANCAP. Y el expresidente Valle lo dejó sin efecto. Cuando ese ANCAP dejó, digamos, de abastecer la obra pública, empezó el deterioro, que no tiene que ver solo con esa causa, no quiero decir eso. Pero empezó también desde una... desde el Estado que se le saca, digamos, el sostén. Sí, claro, pero si es monopólico es obvio que debería... Pero si vos tenés una confitería y le vas a festejar el cumpleaños de 15 a tu hija, a quien le vas a comprar la competencia, la masita, se cae maduro. Si yo produzco, soy el Estado, produzco cemento, es lógico que toda la obra pública la haga con el cemento que yo produzco. Pero dejame decir esto porque es muy importante para la gente del interior. En la LUC, en este proyecto, a partir del 1 de enero de 2022, se saca el subsidio al supergas, al flete, perdón, al supergas también, pero al flete. Eso hace que en todos los rincones del país se pague el combustible al mismo precio. Que en Artigas, que en Salto, que en Paisandú, se pague el combustible al mismo precio. Porque ANCAP pone 30 millones de dólares para que eso suceda. Esa es la política de equidad social. Ahora, a partir de la LUC, ANCAP no se hace más cargo. Y dice que lo van a pagar la distribuidora. ¿Ustedes piensan que una multinacional va a poner 30 millones de dólares para que Doña María en Salto o en Rivera pague el combustible lo mismo que pagamos nosotros en Montevideo? Seguramente va a pagar, cuando se termine de regular el tema de los precios, van a pagar más lo que esté más lejos. Bueno, eso indudablemente atenta contra los intereses de la gente que está sufriendo el ajuste mensual de los precios y que además, por vivir lejos, se le va a castigar haciéndolo pagar más por el combustible. ¿Usted por qué le dijo al presidente que si se asocia al Portland con una empresa privada va a haber un enorme desarraigo de los trabajadores que se van a tener que venir a Montevideo? En la industria cementera hay 550 trabajadores. Quiero decirle algo de esto. Si vamos a ponerlo en la cabeza más liberal y echamos los 550 trabajadores a la calle. No es la idea, ¿no? No es la idea. ¿Alguien está hablando de eso? Vamos a ponernos un ejemplo ridículo. Se echan a todo y lo trasladan a precios y dicen con esto vamos a bajar el combustible. ¿Saben cuánto puede bajar el combustible? Cinco centes. Cinco centes. Pero responde a mí la pregunta. Si usted va a cargar el tanque a la estación va a ahorrar dos pesos cada vez que llena el tanque por dejar 550 familias. Pero no es la pregunta. ¿Por qué usted habla de desarraigo? De que se tienen que ir. En el Portland hay 550 trabajadores más o menos. 250 de la actividad privada y 300 funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no van a pasar a una empresa privada. ¿Por qué? Y porque tienen la seguridad del trabajo. Es lógico. Si usted fuera funcionario público y le dicen mirá, vas a pasar en Mina a trabajar para un privado te va a decir que no. Entonces eso lo obliga si quiere seguir en ANCAP a venirse a Montevideo. Entonces ahí ya generás un drama en la familia. Vos me preguntaste ahora déjame responderte. Pero tiene las dos opciones. Usted lo está reconociendo. Tiene las dos opciones. Quedarse en la persona. Sí, no se va a pasar al privado. Eso está claro. Es lógico. Entonces asume que prefiere venir a Montevideo y seguir en ANCAP. Exacto. Es lo que le pasa a un juez cuando hace carrera dentro del Poder Judicial. Es un funcionario público que termina siendo trasladado. No, porque yo cuando entro a trabajar en Mina tengo mi familia en Mina mi gurí se van a la escuela o al liceo en Mina tengo el derecho de desarrollarme en el lugar. Entro en el trabajo ahí y usted me está cambiando las condiciones en las que yo trabajo. Trabajo para un ente del Estado y de un día para el otro paso a trabajar para un privado cuando hay dos referéndums que decidió la gente mantener el ANCAP estatal y pública. La P de ANCAP es de porno. Pero Cemento del Plata ya es una asociación que en definitiva tiene un privado dentro, ¿no? Pero el ANCAP en el 99... Sí. El ANCAP es decir, vos seguís siendo funcionario público por más que esté Cemento del Plata. ¿Qué pasa en las familias? Bueno, para seguir trabajando en ANCAP me tengo que ir a Montevideo. ¿Qué hace la pareja de ese funcionario o funcionaria? ¿Se quedan en Mina? Agarran todos los gurí y dicen, bueno, nos vamos de acá. Seguramente muchas familias se vengan para Montevideo y eso va a generar también un impacto en el consumo interno porque esa gente esa familia consumen en la panadería en el supermercado e incluso en las mutualistas todas las familias que tienen que ver con su arraigo en Mina o en Paysandú y eso es lo que va a generar. Le pasa a muchos como decía Nico fiscales, policías, militares cantidad de empleados públicos son trasladados por la República. Sí, pero y usted dice que está bien eso que puede evitarlo. ¿Es necesario? Para la función. Para nosotros. Para nosotros. Deja de hacerlo nos quedamos sin funcionarios en las cárceles de un día para otro por ejemplo. Me estoy refiriendo a los funcionarios del Portland que es lo que yo conozco. Es lo que yo le digo. Usted ve el mundo a través solo de la función de ANCAP por más que usted me diga que... Usted me pregunta ¿y qué quiere que le hable? Y bueno, pero justamente a lo que yo voy es usted hace un discurso usted tiene una visión que es lógica que es la que representa los intereses de los trabajadores de ANCAP pero no necesariamente tiene que ser la visión de Uruguay. Intento representar a los trabajadores del Uruguay y no de los trabajadores de ANCAP aunque usted me siga insistiendo en delegitimar. No, pero Rodríguez no, no. Que en este caso en realidad usted está hablando está bien de los trabajadores del Portland si es que tienen que ser como usted dice trasladados pero los otros ejemplos de otras funciones públicas de importancia es común que existan o puedan existir este tipo de traslados porque son parte de la función. En este caso podría también ser una parte y es esencial para que la tarea se siga desarrollando la eventualidad de un traslado que tampoco está confirmado ni cuánto van a ser ni cómo ni... Si usted vive en Paysandú a eso va el planteo digamos. Si usted vive en Paysandú tiene su familia instalada en Paysandú toda la vida vivió ahí tiene sus amigos ahí tiene su familia ahí tiene ese planteo pero también para la función específica no puede venir todos los días a trabajar a Montevideo y volver a Paysandú no, no, está claro tiene que tomar una decisión que en su familia de repente a nosotros mirándolo desde acá con la misma lógica que me hace él con la misma lógica no nos ponemos en el lugar de esa familia ¿no? Es fácil decirle bueno te vas para Montevideo decirle a tus hijos y a tu pareja que tienen que no sé solucionar como sea con sus amigos con su liceo con su escuela con su trabajo y nos vamos todos para Montevideo no es así en realidad piensen ustedes un segundo qué pasaría si en su familia pasara eso ¿no? que le cierran el lugar donde trabaja y se tiene que ir de un día para el otro a 380 kilómetros Lo que pasa es que tenemos una industria que da hace 20 años pérdidas millonarias estamos de acuerdo no puede seguir dando pérdidas la forma de no dar pérdidas es haciendo las inversiones el 1% de la riqueza que tiene el Uruguay de piedra caliza si usted tiene una confitería y hace un cumpleaños ¿qué cree que le va a salir más barato? ¿comprar en otro lado o hacerse usted mismo los...? hacerlo yo bueno pero para hacerlo yo tengo que tener la maquinaria pero para hacerlo yo tengo que tener la maquinaria que me permita poder producir esos bizcochos digamos esas masitas de la forma que tiene que actualizado digamos con el momento que estamos viviendo si yo tengo una máquina de hace 50 años si yo tengo una máquina de hace 50 años es lógico pero el horno que usted afirma que no se dejó pudrir como dice el presidente un error del gobierno pasado un error del gobierno pasado y un error de este pero viene dando pérdidas de la decisión de no tomar Jorge Valle o sea pasaron 4 gobiernos 5 con este y ninguno logró dar buenos resultados yo tengo es decir produzco Portland pero de aquí a más la obra pública no la hago más con mi Portland sino que la voy pero es que si el precio no es competitivo entonces genero las condiciones no era competitivo porque hasta ahí no había pérdida era competitivo hasta ahí no había pérdida y a partir de la decisión del gobierno pero no había pérdida porque estaba la obra pública volcada para ese lado y bueno pero si vos vuelvo a lo mismo por algo dejaron jugar a otras empresas y las otras empresas lograron porciones de mercado bienvenido al nivel de la ley pero y por qué le echaga perdón lo último por qué le echaga a este gobierno que no se hace cargo del horno cuando no se hicieron cargo ninguno de los demás por eso es un error no no es un error del gobierno lo voy a decir lo voy a decir claramente porque no quiero que se malinterprete es un error del gobierno del Frente Amplio no haber instalado el horno y es un error de este gobierno porque ahora decide instalarlo o no y el presidente no solo que resuelve no instalarlo sino que dice que está podrido nos merecemos los uruguayos que nos digan la verdad nos tiene que decir la verdad lo mismo que con la LUC nos tiene que decir la verdad porque tiene que decir el presidente tiene todo el derecho de decir a ustedes no nos tengo que llamar para nada tiene el derecho tiene el derecho de decir no instalo el horno lo que no tiene el derecho es de no decirle la verdad a la gente y decirle que está podrido algo que está sano que ese horno se pueda instalar que ese horno se pueda instalar ¿cuánto hay que pagar para que se instale más de lo que ya se perdió o no hay que poner nada se instala así como está se instala sí, sí se tiene que instalar invertir 100 millones de dólares para vender afuera porque para el mercado interno está sobrado ya lo que hay de cemento en Uruguay claro pero si vos bajas los costos de producción es como la discusión con la regasificadora es una inversión para vender para afuera recién me estabas pidiendo que fuera competitivo y ahora me decís que ya podés producir si vos producís a 150 dólares la tonelada no tenés posibilidades de sustentabilidad tenés que bajar tenés que bajar el precio de la producción de porlo bien gracias por acompañarnos un placer gracias a usted y le pido muchas gracias por la oportunidad de expresarme y bueno le pido a la gente que está sufriendo las consecuencias del aumento de los combustibles y de los alimentos que el 27 de marzo vote sí para cambiar esta realidad y que el 1 de abril no le aumente nuevamente los combustibles gracias por acompañarnos Fernando Rodríguez secretario general de Fancap amigos actualizamos